Estoy llorando en mi habitación Conocen nublarme alrededor Ella se fue como un niño pino Estoy cantando Por el parque les veo pasar Cuando se besan no pasa fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello Te vuelvo a pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Muy fuerte Libuense Te retorcerás entre polvos pica 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 Peoria Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Y esta noche te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo, volverá algún día Supre, mamón, devuélveme a mi chica Te retojera, siempre polvo su capica Supre, mamón, devuélveme a mi chica Te retojera, siempre polvo su capica Supre, mamón, devuélveme a mi chica Te retojera, siempre polvo su capica Supre, mamón, devuélveme a mi chica Te retojera, siempre polvo su capica Te retojera, siempre polvo su capica